Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Alesio da Cruz, ¿se va o se queda? El delantero lanza mensaje a la afición del Santos. El futbolista neerlandés Alesio da Cruz estaría causando baja de última hora con el equipo del Santos Laguna dentro de la Liga MX. Así lo dejó ver con un emotivo mensaje para la afición previo al arranque del próximo torneo clausura 2022. De acuerdo a información de un medio deportivo de tierras italianas en su portal web, el delantero holandés sería una de las opciones del equipo Parma para reforzar a su plantel en este mercado invernal de pases, club a quien pertenece su carta en la actualidad. El mismo delantero lanza un mensaje en sus redes sociales dejando ver su salida del equipo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los aficionados que me han apoyado incondicionalmente desde mi llegada. Gracias a ustedes pronto comencé a sentirme como en casa en La Laguna. No he conocido mejores aficionados en mi carrera y les deseo todo lo mejor para el futuro. Alesio da Cruz agradeció el apoyo mostrado por la afición del Santos Laguna desde su llegada al fútbol mexicano, asegurando que son los mejores aficionados que ha conocido y les deseo mucho éxito en el futuro. Con este mensaje, dejan claro sus intenciones de salir del equipo comandado por Pedro Caín Sinia, después de solo seis meses defendiendo la plachera y sin poder explotar su mejor nivel al llegar tarde en el torneo Apertura 2021.